Y de esta mañana Seguimos, seguimos, seguimos A tomar, ponen paradas Suena, 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 suena Ay, me quedan dos aparejitas Todo, todo, toda la pista, señores Bueno, bueno Que nada más conseguiste, hermanita Ay, sí ¿Cómo sale, amigo Ariel? ¿Cómo sale? ¡Chamamé del monte, señores! 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 ¡Chamamé del monte,inchores! ¡Ahora tenemos a Saucho! para las chicas de negro y rojo violeta violeta Para las chicas que bailan solitas ya Que no las dos Hola amigo de Poncho Verde Sigue Para todos los guinantes que se han quedado Todo el show de Grito Marquellina Especialmente para los amigos de Grito Marquellina Los bombas y sonados De los padres de espirillo Suena y suena y suena y suena y suena y suena Oh mi amigo Che Todos, todos, estamos bailando Che, dejen de tirar tierra para acá Que fiesta amigo Puro Luna Vamos Chango, vamos Chango Upa, 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 upa Empezamos a decirle a Erdo Lebuena Que se termina la fiesta Vienta, vienta, vienta Vienta, vienta Pero ahí anda mi amigo Alejandro Arenda De los jugos de Santiago Otra vueltita Upa, 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 upa Vienta, vienta, vienta Vienta, vienta, vienta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!